Ya estamos listos para seguir compartiendo nuestro programa de día miércoles Lo prometido es deuda Ella viene con premios para ustedes por nuestros 5.000 seguidores Nos visita una vez más Mika Swin Bienvenida Mika, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo lindo, por suerte Hoy vine feliz a festejar los 5.000 seguidores ¡Felicitos chicos! La hicimos venir un feriado Bueno, en Instagram subí mi cara de dormida Dije todo, más vale que vean el canal 7 Porque no me estoy levantando hasta ahora con este frío Claro, no, pero se ha hecho un maquillaje precioso Claro, se ha peinado toda la trencita Mucha onda, dije Si es feriado que no se note Muy bien Mika Le tenía que ponerla a mi cara, estaba de muerta Siempre, siempre le ponemos la mejor ¿Con qué venimos hoy Mika? Porque ella, recordamos, y a lo que no nos han visto anteriormente Nos presenta diferentes propuestas gastronómicas, recomendaciones Exacto, para que todos puedan disfrutar Hoy específicamente traje recomendaciones para los del Team Salado Yo soy, a mí no las tortas, no me pinta mucho Yo de merienda una hamburguesa Es mi onda Exacto, por favor Hoy les traigo dos opciones diferentes de hamburguesas De locales donde comer buenas hamburguesas en Mendoza Una de las primeras propuestas que trajo Mendoza Fue buscar la mejor burger de acá de la provincia Ay, ¿se puedo acompañar? Yendo Les sigo prometiendo hace rato que los voy a llevar Yo les prometo que voy a reservar un día para llevarlos a ustedes Sí, perdón Un día voy a llegar y acá con hamburguesas para todos Te lo pido Mika Por favor Bueno, locales que me van a encantar Y bueno, como les estaba comentando Son dos lugares diferentes En esta búsqueda que estoy haciendo Si quieren ver en Instagram Pueden ver todos los locales que yo estoy buscando Todavía no la termino Me quedan muchos más locales por recorrer Bien Y yo les pregunto siempre a mis seguidores ¿Qué locales de hamburgueserías tienen para recomendar? Yo las tengo que probar Y yo tengo que después poder decir ¿Cuál es la mejor burger de Mendoza? Para que todos puedan aprobar Mundial de hamburguesas Sí, exacto Jurado, nosotros tres Eso fue Lo voy a invitar para la final Listo Para los tres con hamburguesas Me encantó Listo ¿Con cuál arrancamos Mika? Mirá, hoy les voy a presentar Roswell Que es terrible hamburguesería Ahí les muestro el TikTok Y después hablamos un poquito más Dale, vamos Estoy buscando la mejor burger de Mendoza Y ustedes me recomendaron venir acá Roswell es de las mejores hamburgueserías de Mendoza Que he probado hasta ahora Me encantó Y se los súper recomiendo En el lugar yo vine a la noche Hicimos reserva previa Porque se súper ordena Y lo primero que nos pedimos Fueron estos tragos Que estaban riquísimos De verdad, me encantaron 350 cada uno Un gol Después de entrada Nos pedimos las Buffalo Wings Que por Dios Si tenés la posibilidad de pedírtelas Como plato principal Hacelo Porque te van a encantar No te puedo explicar Lo ricas que estaban Y después, obvio Tenían que venir las burgers Nos pedimos estas dos Eran mortales Las porciones Súper grandes y abundantes Me encantaron Estaban súper sabrosas Las papas también riquísimas La más grande Y las más ricas que he probado Posta Tienes que ir Sí o sí Ahí me escucharon Chocho de la vida En el momento que las estaba comiendo Si querés más recomendaciones de Mendoza Seguinos Fue honesto el comentario ¿No? Se la veis disfrutando Te dije Te dije Te voy a ir a ver En este momento Por Dios Estaba así Con las hamburguesas En las manos Disfrutando ¿Cómo se sigue después de ese video? ¿Cómo seguimos? Aparte muy generosa la porción ¿No? No, no Muy abundante Es lo que les quería hablar De este local Destaco la abundancia De las porciones Y además La rica que estaba Obviamente Era increíble Tener una hamburguesa Tan grande Me la terminé Ah, muy bien Como una campeona Como corresponde Las papas no las toqué Pobres Estaba muy rica Y algo que también me gusta De este lugar Es que hay muchas opciones De diferentes rellenos De la hamburguesa Bien Tenés con champiñones La que me pedí yo Es la de 4 quesos con rúcula Ah, bueno Sí o sí tienen que probarla Porque estaba muy sabrosa Y vimos ahí pan negro ¿No? Que estaba quemado El pan es así El pan es así Es la onda Yo he probado esos panes negros No tienen nada de diferencia Con el pan común Ah, es como la facha nomás Es la facha nomás Para que quede Que no hay nada más lindo Que el color negro Porque no es una burger Claro Yo creo que es la mejor combinación Bien, y unos finger foods También ahí como para picar Riquísimos Eso les quería hablar Además tienen potos fritos Yo el que me pedí es pollo A la barbacoa Ajá Estaba increíble Ah, qué rico Muy rico Como lo siento Porque me acuerdo Y yo, ah, qué hermoso Qué hambre Sí, no, la verdad Que estaban muy ricas Son sabores súper diferentes Siento que es un estilo Muy americano Que hasta el momento Acá yo no había encontrado Estaba muy, pero muy bueno ¿Recordás dónde está ubicado? Más o menos En qué departamento O sea En la calle San Martín Llegando al Palmares Ajá Sí, como en esa rotonda En la rotonda Donde está el supermercado grande Perfecto Vamos con la segunda propuesta Vamos con la segunda propuesta Dale Hoy les quiero Ah, ¿me olvidé? Sí, no, no Preséntala Sí, no, no Preséntala Preséntala El segundo local Es un emprendimiento Que abrió hace muy poquito De dos hermanos Están metiendo todas las fichas Y está muy, pero muy buena Las cosas que ofrecen Así que ahora sí Vamos con el video Dale Mendozinos Hacía tiempo No probaba una buena burger Para recomendarles Y ya la encontré Hoy les reseño la voluntad Un patio cervecero buenísimo Que hace apenas unas semanas Abrió las puertas De su restaurante En el lugar Vas a poder disfrutar De birra artesanal Buenísima Y unos tragos Ah, que estaban deliciosos Yo probé El mosquito Malibú Y me encantó El restaurante en sí Es sencillo Pero la comida Es una locura Puntos extra Porque de cortesía Te traen estas trataditas Con mayo casera Las amé Y ahora lo que estaban esperando A la data de las burgers Yo no les puedo explicar Lo buenas que estaban Me encantaron De verdad Probé La burger americana Y la Diablo Que es esta que están viendo En pantalón Era una bomba Si te gustan las burgers Simple con queso Y carne Tenés que venir a comer esta Te va a encantar Chequeate la pinta Que tenía este lomo Lo único que mejoraríamos Es que estaba un poco sequito Para cerrar Como es esta pizza De masa madre Que estaba 10 de 10 De postre ¿Por qué no? Le mandamos terrible trago Este de Baileys y Oreo La rompe Tenés que probarlo En Instagram Te dejo un cupón de descuento Y seguinos para más reseñas Así hemos terminado Es insalubre este segmento El hambre que nos deja Ay Dios mío Yo vengo acá Me esperen Imagínate A las 8 de la mañana Empiezo a pensar Que voy a decir Me empiezo a acordar Las cosas que comí Y yo decía Ay por favor No aparte Acá ustedes no escuchan Pero el director Ah Que rico Estamos todos Me alegro causarles eso Es la idea De mi proyecto Que fruta tan noble La hamburguesa Que bueno Lulunta Si se llama este lugar No Lulunta Claro Me voy a confundir Pero yo decía Lulunta No es Lulunta Claro Era un patio cervecero Que en el verano La rompió Y hace muy poquito Ya aproximadamente un mes Abrieron el salón cerrado Con toda la parte de restobar Buenísimo Tienen opciones de pizza De masa madre Que estaban buenísimas El lomo Que ahí Mi pequeña crítica constructiva De lo que mejoraría Y las hamburguesas Que son una locura Veías el de pedidos Ya ando y viniendo Parece que las hamburguesas Acá van como piña A TR No si la verdad Me encanta Es muy recomendable Lo que me gustó mucho De este local Es que la hamburguesa Estaba bien cocida Y bien jugosa Que es muy difícil Ah muy bien Encontrar ese punto Porque veías que estaba Muy muy bien cocida Pero a la vez estaba riquísima Es un estilo un poco más casero No tan americano Que la rompía Y a mi me gusta De la hamburguesa Saben que me encanta Que la básica Carne y cheddar Ya es una locura No se puede agregarle Muchas cosas Para que sea rica Y acá vas a encontrar Esa hamburguesa básica Y la rompe Perfecto Me encantó En la calle masa de Maipú En la calle masa de Maipú Ahí pueden encontrarlo Lo buscan en Google Lo van a ver al local Es un lugar sencillo Como recién abren sus puertas Están empezando Pero impecable Está bueno apoyar Estos emprendimientos Claro que sí Y algo que quiero destacar Que me encantó Apenas terminé de comer Bueno ¿Cuáles son las críticas constructivas Que tenés? Ah yo dije Me encanta Se acercaron a Exacto Esas ganas De mejorar Todo lo que tienen A mí me encanta Y me parece súper destacable Yo se los recomiendo Sabiendo que estos chicos Quieren mejorar Y darle lo mejor de ellos A cada persona que va Me encantó Entonces Eso es un punto a favor Los felicito a los chicos De Lulunta Muy bien Por los dos proyectos Y seguramente Y seguramente Ustedes que nos están viendo En su casa También estaban como nosotros Ay quiero ir Quiero probar toda esa riquísima comida Y es por eso que Mica Como siempre Nos trae Sus regalos Hoy encima estamos de festejo Con nuestros 5 mil seguidores Así que Vamos a hacer un sorteo En nuestras redes sociales Para que puedan ir A probar Las hamburguesas de Roswell Y las hamburguesas de Lulunta También Así que atentos A nuestra cuenta de Instagram Porque vamos a estar publicando Muy muy pronto Ese sorteo Y la invitación También a seguir A las redes de Mica Mendocity Punto guión bajo Así lo encuentran En TikTok Y en Instagram De igual manera Para conocer Muchísimas otras propuestas Culinarias y gastronómicas Que tenemos aquí en Mendoza Que son muy buenas Y para todos los gustos Nosotros de insalado Vamos a ir a probar las hamburguesas Todo Gracias Mica Como siempre Nos encanta tener Atentos al sorteo Que se viene